buenas triperos cómo están bueno se va acercando la anteúltima fecha última fecha en el bosque se espera un día feo partido con lluvia en teoría vamos a ver por ahora el tiempo viene bien partido que hay que tratar de ganarlo eso no significa volverse loco y dejar todo y perderlo no tampoco hay que buscar el empate hay que tratar de ganarlo y después esperar los resultados de los otros equipos que van a ir jugando a medida a medida que va pasando el fin de semana es un equipo que trae tucumán a matar o morir un gimnasia que de local se hace fuerte con cambios el ingreso de gómez por enrique lesionado y a último momento se dijo que va a salir a baldo y va a jugar venja por derecha por derecha venja por izquierda colazo arriba ramírez tarragona de blasis con el uruguayo en el medio después bueno abajo gómez morales el mariscal cabral y el pibe gallo obviamente durso en el arco así que bueno a jugarlo con el cuchillo entre los dientes concentrado no dejando el fondo descuidado porque depende los resultados el empate puede llegar a servir o no obviamente no se puede perder pero la prioridad es quedarse con los tres puntos así que vamos por todos nos vemos en el bosque con una previa así que ahí estaremos todos los triperos y triperas alentando gimnasia vamos luego fuerza que falta muy poquitito con mucha fe que nos vamos a salvar